¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el cambra ahí! ¡Miercoles, miércoles, miércoles! no la pica y 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 acá arriba nomás mejor tremendo lenguado del compañero uno de tres kilos no dos kilos por lo menos dos kilos y 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 a ver si no se me escapa y 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 5 400 5 400 5 455 gramos 5 kilos y medio 5 kilos y medio 7 y y y y y y y ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡No era chico! ¡Era grande! ¡Era buen tamaño! ¡Era ese chico! ¡Engañoso es! ¡No! ¡Wow! Al primer tiro, ¿no? Al primer tiro A mí también algo me tocó A mí me hecha fuego ya Bueno, a seguir tirando ¡Oh! ¡Picada! ¡Picada! ¡Ya esto! Parece que... ¡Ah! ¡Chico! 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 ¡Ahí está! ¡Salió, amigos! Así lo inmovilizamos Y... Para desenganchar fácil ¡Esto está difícil! ¡Alicate, alicate! ¡No! ¡Abre, abre la boca! ¡Abre! Buen lenguado Buen lenguadito Vamos ahí, vamos